Yo siento que sí le daban algunas pastillas de más. Incluso, no estaba en su... Incluso, Fran. Y le dije, a ver Andrés, yo quisiera que te vinieran a ver. ¿Quieres que, aceptarías que te venga a ver Leonardo? Mira, la entrada de ese video, ese no era Andrés ya. Ahí Andrés ya lo tenían empastillado. Podría yo hacer fila de testigos que están mintiendo. Estuve presente, yo sí, hasta la pregunta de María Rita, que por qué tantas pastillas. A principios de abril, se informó tristemente que Andrés García perdió la vida. Noticia que ha causado un gran revuelo tanto por la pérdida de este destacado actor como por todos los contratiempos relacionados con su herencia. Tanto la industria del entretenimiento como parte del público se han sentido muy conmovidos por la partida de este actor dominicano, quien tuvo una exitosa y destacada carrera en la televisión y el cine. Sin embargo, la cuestión de quiénes son los verdaderos herederos de Andrés García ha generado una gran controversia. El hijo de García, fruto de su matrimonio con Sandra Vale, afirmó que a su padre se le administraba un exceso de medicamentos. Tanto Leonardo como Sandy asistieron a la ceremonia de revelación de un busto en honor a Andrés García en Acapulco, y durante ese encuentro con los medios de comunicación, el hijo de Andrés García declaró que su padre recibía más medicación de la necesaria. Basándose en sus propias experiencias y palabras, afirmó, siento que si se le daban pastillas de más, incluso le pregunté a Margarita por qué tantas pastillas, y ella me respondió que era para que estuviera tranquilo y no sintiera dolor. Sin embargo, consideramos que era excesivo, puedo asegurar y decir esto porque estuve presente. Leonardo también mencionó que se encuentra bastante tranquilo en relación al tema de la herencia. Explicó que lo primero que se debe hacer es abrir el testamento de Andrés para conocer cuál fue su última voluntad. La situación se complica debido a que sus padres, Andrés García y Sandra Vale, nunca se divorciaron. Leonardo incluso mencionó que Roberto Palazuelos dejó claro que no existe un acto de divorcio entre ellos, lo que añade más complejidad al asunto. Leonardo comentó que su familia ya ha entregado los documentos necesarios para la lectura del testamento. Sin embargo, el abogado les informó que Margarita Portillo no ha entregado absolutamente nada, lo que ha provocado un estancamiento en el proceso. En palabras de Leonardo, nosotros ya le habíamos dado los documentos al notario aquí en Acapulco. Ayer hablé con él y me dijo que Margarita no ha entregado esos papeles. Nosotros, siguiendo las instrucciones, ya los hemos entregado. Él tiene los papeles de mi hermano y de mi mamá, pero no tiene los papeles de Margarita. Eso es lo que me dijo. Recientemente, Margarita Portillo ha avivado la polémica en redes sociales al publicar un mensaje que ha generado controversia. En su cuenta de Instagram, ella habló públicamente sobre los detalles de un documento que aún no ha sido presentado ante el notario. La viuda de Andrés García publicó un comunicado dirigido a los medios de comunicación, abordando las dudas que existen sobre los rumores en torno al testamento del actor. Además, expresó su molestia ante las publicaciones que cuestionan la relación que tuvo con Andrés García. Esta declaración ha añadido más combustible a la controversia en curso. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.